Ayer planté un arbolito al borde de mi destino Con el tiempo luminoso era feliz y crecía Pero un día muy oscuro yo veía que sus hojas doradas se marchitaban Doradas se marchitaban Su mundo de eterno sueño en nada se convertía Pasaba el tiempo muy frágil las noches y las mañanas Era feliz con la brisa y acariciaba sus hojas Todo parecía muy triste, el árbol se me moría Ese arbolito querido, el que guardaba mis sueños Ahora refleja mi vida, son extraños los misterios Ayer planté un arbolito al borde de mi destino Con el tiempo luminoso era feliz y crecía Pero un día muy oscuro yo veía que sus hojas doradas se marchitaban Doradas se marchitaban Su mundo de eterno sueño en nada se convertía Pasaba el tiempo muy frágil las noches y las mañanas Era feliz con la brisa que acariciaba sus hojas Todo parecía muy frágil las noches y acariciaba sus hojas Todo parecía muy triste, el árbol se me moría Ese arbolito querido, el que guardaba mis sueños Ahora refleja mi vida, son extraños los misterios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!